Ahora vamos a presentar la tercera parte de la reglamentación 248-2020 para casas de cambio. Comenzamos con la debida diligencia. El artículo 29 habla de la debida diligencia en el conocimiento del cliente y menciona que son conjuntos de normas y medidas tendientes a obtener información que permita conocer la identidad del cliente o beneficiario final, entender el propósito de la relación y las operaciones, establecer su perfil, verificar que sus operaciones sean compatibles con ese perfil. Este criterio de debida diligencia se aplica en las personas físicas y jurídicas. Y es importante acá tener en cuenta que existe lo que se llama debida diligencia general, debida diligencia abreviada y debida diligencia intensificada. Vamos a comenzar con la debida diligencia general, o sea, la que se aplica a todos los clientes de una casa de cambio. Esta debida diligencia, como mencionamos, debe permitir la calificación del riesgo del cliente. O sea, a partir de la elaboración del perfil del cliente, entonces calificar el riesgo de los clientes. Y al mismo tiempo también va a permitir establecer el seguimiento que se le va a hacer al cliente. Comenzamos entonces con la debida diligencia del cliente en forma general. Tiene tres etapas. La identificación del cliente, la etapa de verificación y la etapa de monitoreo. En la etapa de monitoreo, lo que buscamos es obtener información que permita identificar a un cliente o al beneficiario final. A la segunda etapa, la etapa de verificación, entonces nos permite obtener informaciones que nos permitan asegurar de que realmente hemos identificado a los clientes. Y la tercera etapa es el monitoreo. Como mencionamos, esta etapa del monitoreo va a permitir, en base al perfil que elaboramos, hacer un acompañamiento de las operaciones reales realizadas y si estas operaciones son compatibles con el perfil. Bueno, todo esto debe estar, el perfil del cliente debe tener un respaldo documentario y se debe conservar al menos por cinco años. O sea, debe existir documentación que permita demostrar haber aplicado la debida diligencia en el conocimiento del cliente y de las operaciones y mantenerlo por cinco años. Bueno, aquí es importante ya comenzar a hablar del régimen general de debida diligencia en el conocimiento del cliente. Aquí tenemos las personas físicas. Aquí lo que se les pide es documentaciones, como ven ustedes, muchas documentaciones referentes a documentaciones e informaciones referentes a la identidad del cliente y de la actividad que realiza el cliente. Y dos puntos fundamentales acá es obtener la declaración jurada del origen de bienes del cliente y documentación que demuestre que las operaciones que realiza el cliente está conforme al perfil. Estas son las informaciones que se deben aplicar en forma general en la debida diligencia, lo que se llama general. Para las personas jurídicas, lógicamente, debemos obtener informaciones de su identificación y conocimiento de sus operaciones. Lógicamente, para identificar a una persona jurídica, utilizamos la escritura pública de constitución. Y aquí está mencionando de nuevo que se le debe pedir la declaración de origen de fondo y dar mucha atención en la congruencia entre los ingresos reales realizados y el perfil del cliente. Esto es básicamente las informaciones del régimen general de debida diligencia. Pero muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones en que no se aplica totalmente esto, ya que podemos considerar al cliente como de riesgo bajo. Y en este caso, en la resolución 74-2021 del 2000, en la última resolución, entonces, hace algunas aclaraciones. Cuando se considera de riesgo bajo, cuando el cliente realiza cambio de divisa en los últimos 12 meses, y esto no supera 50 salarios mínimos legales. En estos casos, entonces, se debe aplicar el régimen simplificado de debida diligencia. Hablamos de simplificado. Vamos a ver después por qué se refiere a simplificado. También, cuando las casas cambian también realizan transferencias, entonces, muchas veces, cuando hay una transferencia única, entonces, va a seguir siendo de riesgo bajo si su monto no sobrepasa cada transacción 3 salarios mínimos. O, sumado, las transacciones del trimestre no sobrepasa 6 salarios mínimos. O, que el número de operaciones que realiza en el trimestre no supera 20, 25 operaciones. Entonces, acá tenemos alternativas. Si es una operación única, hasta 3 salarios mínimos. Si todas las operaciones conjuntas del trimestre, 6 salarios mínimos. Y, sumado, la cantidad de operaciones no debe superar 25 salarios mínimos. En estos casos, entonces, se aplica no el régimen general, sino el régimen simplificado de debida diligencia. ¿Y qué significa esto? Lógicamente, pedir las mismas informaciones para personas físicas y jurídicas referentes a la identificación y conocimiento del cliente. Pero, con una salvedad, ustedes no van a encontrar acá que se le pida la declaración de origen de fondo ni la congruencia de las operaciones con el perfil. Entonces, estas son cosas fundamentales que puede hacer que la entidad ahorre bastante dinero. Esto es para personas físicas y para las personas jurídicas es la misma cosa. Identificarlo y no solicitar la declaración de origen de fondo y que las operaciones realizadas estén conformes al perfil. Y aquí solamente hace una aclaración que, cuando hablamos de personas físicas, lógicamente debemos pedirle el documento de identidad y, cuando hablamos de personas jurídicas, documento que acredite su constitución, como el 12 de actitud. Y una cosa muy importante, este régimen de debida dirigencia no se aplica en el caso de que exista sospecha de que el cliente está realizando algunas operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, es para clientes de bajo riesgo y que son, vamos a llamar, buenos. No para los que tienen sospecha de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ya tenemos dos en dos. El régimen general y el régimen simplificado. Pasamos ahora al régimen ampliado de debida dirigencia, la tercera. ¿Y en qué casos se aplica esto? En el caso de que el cliente realiza transacciones de riesgo alto, de alta exposición. Y principalmente se aplica a las personas jurídicas que son clientes y no domiciliadas en el país. A los fideicomisos, a las organizaciones sin fines de lucro, a las personas políticamente expuestas. Cuando el cliente realiza transferencias a países considerados no cooperantes por la Gafi, a personas demandadas o condenadas por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y personas físicas o jurídicas dedicadas a servicios de corresponsabilidad con sujetos obligados del extranjero. En estos casos, entonces, se aplica la debida dirigencia ampliada. Y solo, esto no está en la reglamentación de esta parte, pero le agregué para poder ver cómo se implementa esto. ¿Qué significa debida dirigencia ampliada? Para PES, lógicamente, esto implica que la aceptación como cliente debe venir de la alta administración de la entidad. Implica debida dirigencia ampliada, o sea, se le aplica mayor frecuencia en la revisión. En vez de ser una revisión mensual que se hace en base a las informaciones del sistema, se hace una revisión operación por operación. Frecuencia de actualización de la información. En vez de actualizar la información cada año, se hace en forma más frecuente. Y también pedir medidas adicionales de identificación. Y para todos sirve esto de que la aceptación para los clientes de alto riesgo del régimen general se le debe exigir la aceptación como cliente y la participación del nivel gerencial más alto de sujetos obligados. Muchas veces, conforme al artículo 37, vamos a encontrarnos que no va a ser posible aplicar las medidas de día de dirigencia del cliente. En este caso, se recomienda no iniciar la relación comercial. No efectuar la operación. O si ya estamos realizando algunas transacciones y nos damos cuenta de que es de alto riesgo entonces terminar la relación inicial. Aquí es importante usar el criterio de que es trabajar con buenos clientes, no meterse en problemas. Ya que, como vimos en presentaciones anteriores, con la ley 1015, las sanciones a las entidades son elevadísimas. Sanciones a las entidades y a los directores. Entonces, no meterse en problemas. Bueno, una cosa bien particular para las casas de cambio viene a ser las transferencias. O sea, transferencias de fondos. Cuando cuando se realiza la transferencia entonces existe la participación de clientes que sería el originador de la casa de cambio y de un beneficiario que está en el exterior. En todos los casos, entonces, la reglamentación exige que se debe identificar tanto al originador como al beneficiario a través de nombre y apellido, documentos, cuentas y domicilio, ciudad o país. Esto es fundamental. Entonces, y en las transacciones, las transferencias de fondos hay un punto fundamental que se refiere a las instrucciones que se incorporan en las transferencias. Esto, lógicamente, estas instrucciones se deben conservar. Conservar ya que conservarlo ya que el objetivo fundamental del control de las transferencias es la reconstrucción de las operaciones. Para eso debemos, lógicamente, tener el tipo de moneda, el monto de la transferencia, la fecha, la identidad del beneficiario y, lógicamente, esas instrucciones que se están en las transferencias. Esto es una exigencia. Anteriormente, no se incorporaba esta exigencia de instrucciones de la orden de pago de transferencias. Este mensaje debe conservarse junto con los demás, ya que lo que mencionamos era reconstruir las transacciones si cabe la necesidad en un momento posterior. Bueno, con esto, entonces, terminamos nuestra presentación sobre la tercera parte referente a la resolución 248 barra 2020 y también aquí mencionamos la modificación que se incorporó principalmente en lo que respecta a la aplicación del régimen simplificado de debida diligencia. Gracias, señores. Gracias. Gracias. Gracias.